Antes de empezar, yo quiero mostrar esta imagen que es la página del INCUCAI del día de hoy a las 7.45 de la mañana. Hoy hay 7.150 personas esperando un órgano. Se trasplantaron 693 órganos de 323 personas. ¿Estamos bien o estamos mal con estas cifras? A nivel mundial estamos de una forma intermedia. O sea que, de cierta forma, estamos bien. Yo lo que agregaría acá es, no solamente se hacen trasplantes de órganos, recordemos que los órganos intratorácicos que se trasplantan son el corazón, los pulmones, los intraabdominales, el hígado, los riñones, el intestino y el páncreas. Pero también se hacen trasplantes de tejidos. Hueso, piel, córneas, escleras, que es la parte blanca, y las válvulas cardíacas. Por ahí el corazón no es de buena calidad o está lastimado, deteriorado, pero se puede hacer la excéresis de las válvulas. Sacar las válvulas. Sí, se sacan las válvulas, se le hace una preservación y se ponen en un banco de válvulas y se pueden utilizar en otro paciente que necesita un reemplazo de válvulas. Vamos a remarcar eso. Sacan un corazón, el corazón está deteriorado, tuvo un infarto y no se puede utilizar. Le sacan la válvula y hay un banco de válvulas para cuando alguien necesita una válvula. Exactamente. No es ciencia ficción, es argentina y es el INCUCAI. Sí, obvio. Y quiero agregar un dato numérico más. Actualmente hay más de 2.800 personas esperando un trasplante de córnea, lo cual no va a mejorar la sobrevida, pero mejora la calidad de la misma. Son personas que no ven o que no ven bien. El tema del trasplante de córnea es muy importante lo que vos remarcás porque hace muy poco tuve una paciente, vino el marido, ella no veía muy bien y estaba a la espera de un trasplante de córnea y era una desesperación. Pero eso es seco, es diferente lo que es el trasplante de córnea. No, bueno, es otra instancia totalmente diferente a lo que es el trasplante de órgano. Y recordemos algo, por ahí leí algo sobre quiénes pueden ser donantes. Vamos a poner una pregunta nueva. Donantes podemos ser todos. Aunque uno diga no, pero a ver, yo tengo la voluntad de querer ser donante en algún momento, pero sé que mi hígado está enfermo, mi corazón está enfermo, no importa. Se puede ser donante de todo lo que yo comenté antes. Y una cosa que es interesante con respecto a la donación es que existe el donante cadavérico, que es el que sufre una muerte, no voy a llamar muerte encefálica, porque cuando se muere, se muere, punto. Y esto es importante remarcarlo. Y lo otro son los donantes vivos. El donante vivo son donantes de pulmón, de hígado o de riñón. Esos son los tres órganos que pueden ser mediante la donación en vivo. El INCOCAI hoy lanzó una campaña que a mí me encantó. El INCOCAI es una entidad realmente fantástica, que se trabaja con una seriedad enorme. Y quiero que veamos la campaña. La campaña es muy significativa y muy emotiva. Valen fue la persona más generosa que conocí. Hermana del medio. Admiraba a su hermana mayor. Detallista, sensible, de muy pocas palabras, pero cuando te abrazaba, te hacía sentir todo su amor. Era como una mamá para su hermana menor. La cuidaba siempre. Se llevaban tan bien las tres. Fue amada. Conoció el primer amor. Adoraba a sus amigas. Siempre quería ir a la casa de ellas. Era sabia. Aplicada. Dejó tanto a tanta gente. La extrañamos. La extraño con mi vida. Me regaló 19 años de la hija que siempre soñé. Y se fue así, de repente. Pero como siempre, dando vida. A alguien que recibió una parte de una personita única. Nicolás, cuando uno dice, bueno, yo me hago un trasplante. ¿Puedo hacer una vida normal después? ¿Puedo? Yo soy, qué sé yo, nadador. ¿Puedo nadar? Mirá, yo lucho contra eso que podría ser un mito. ¿Cuál es el mito? Me acuerdo hace un par de años atrás que trasplantamos a un paciente. Vuelve a su ciudad en el interior. Un paciente que trasplantamos en el austral. Y el médico le dice, bueno, mirá, ahora vida tranquila. Es sillón. Es patio. No, nada que ver. Uno trasplanta un órgano para mejorar, no solamente en años la vida, sino la calidad de la misma y reinsertarlo en la sociedad. ¿Qué es esto? Bueno, que vuelva a tener una vida social, que vuelva a trabajar, que vuelva a hacer deporte. O sea, puede hacer deporte. Puede correr, puede nadar, puede hacer un montón de cosas. Puede volver a tener relaciones con su pareja. O sea, se reinserta socialmente. Yo creo que interpretemos el cambio. Una persona cuando está en insuficiencia cardíaca, cuando su corazón falla, no se puede mover cuando llega al punto en el cual está muy mal. Imaginate el cambio que está diciendo Nicolás, que de golpe va a poder volver a nadar, que antes le parecía imposible. El cambio es increíble. Mirá, es más, te voy a comentar una cosa más. De forma bienal se celebran los Juegos Mundiales para deportistas trasplantados. Y de forma bienal, pero no combinando el mismo año, son los Juegos Argentinos para trasplantados. Yo he visto personas trasplantadas correr los 100 metros en 13 segundos. Yo no lo hago ni con el auto. O sea, pero es cierto. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez como médico del equipo argentino de trasplantados en Brisbane, en Australia. Fui pensando que la iba a pasar mal, que iba para cuidarlos a todos y de repente me encontré riendo, celebrando, llorando. Pero no, 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 es una cosa única. Vamos a los chicos. Vos sabés que el Garrahan este año celebró, alcanzó los 100 trasplantes cardíacos. Yo te voy a presentar una imagen. En el año 2004, todos te van a acordar muchísimo de esto, Abril Dispensa, una nena, en ese momento tenía dos años, con unos ojos tremendos, impactó a todo el país. Todos los noticieros vieron esta imagen, a su papá. Esa chiquita estaba esperando un corazón. El corazón no llegaba, no llegaba. Pero esa imagen de esa belleza fue durante todo el país, hasta que se televisó. Mirá los ojos de esa nena. Se televisó el trasplante. No se televisó, se televisó cómo transcurrió el corazón, cómo atravesó toda la capital federal hasta llegarle a Abril Dispensa. Tal vez te acordás de este padre que estuvo en todos lados, peleando, y en ese momento, eso fue en el 2004, se determinó que todos los argentinos eran donantes si no dejaban algo escrito. Y faltaban 15 años para llegar a la ley justina. ¿Te acordás de esto vos en casa? ¿Te acordás de esto? Sí, sí, claro. No te vas a acordar, te pregunto algo que te acordás. Pero, ¿vos te acordás en casa de esos sojazos? Bueno, yo te voy a mostrar, ahora ahí la tenés atrás de Nicolás, lo increíble de esto, porque lo que quiero mostrar con esto, que esto es, la medicina tiene sus avances increíbles, desde Favaloro cuando hizo el primer trasplante cardíaco acá, en el Güemes, en el año 1980, hasta esto que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cómo le fue la vida a Abril? Mirá lo que te voy a mostrar ahora, porque a mí es muy emotivo. Pasaron 15 años, celebró su cumpleaños número 15 y entró a la fiesta con el padre de quien le había donado los órganos. Mirálo. Y para mí es la verdad, es darle una oportunidad que lamentablemente no tiene y va a ser súper importante porque es súper significativo y muy importante en mi vida. Para vos, lo que hablaba recién, tu papá decía es el segundo padre. Uf, sí, es todo. Me emociono mucho y bueno, es un gran honor para que Sergio me considere el segundo papá de Abril. Y bueno, estamos felices de estar acá, de compartir este hermoso momento con Abril y con toda la familia. Los dos padres, ¿eh? Estaba el padre de la nena que falleció y le brindó el corazón a Abril, y el padre de Abril. ¿Quiere irme? Un acto de altruismo hermoso. Bueno, creo que lo que tenemos que agarrar y concientizarnos con respecto a esto es sobre la donación de órganos. Nosotros desde la Universidad de Buenos Aires hicimos un estudio que se publicó en un journal, en Transplantation Proceeding, en donde le preguntamos a los estudiantes de medicina sobre la donación, si eran donantes o no. O sea, a los estudiantes de medicina. Y el 20% respondía que no. Entonces cuando analizamos por qué, le preguntamos por qué, una de las principales causas era por el miedo a no tener muerte encefálica en serio, y a la confusión con el coma. Para esto es importante, cuando te sacan el órgano, no es que estás vivo. A ver, esto es importante, Nicolás, plantealo nuevamente. Bueno, una de las principales causas es al miedo a no estar realmente muerto. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es estar en coma, y otra cosa es la muerte encefálica. El coma son esos casos que por ahí se escuchan cada tanto, algo raro, hay una lesión encefálica que puede ser potencialmente reversible con o sin secuela, pero pasan, no sé, un tiempo, en las películas a veces 4 o 5 años, y se despiertan. Eso es coma. Muerte encefálica es irreversible, se está muerto. Lo que hay que tener en cuenta es que la muerte es la muerte y se pueden llegar de dos formas, ya sea por un paro cardiorrespiratorio que no perfunde el cerebro y se muere todo, o simplemente por una lesión ocupante, un daño vascular o un trauma a nivel craneal, y eso genera la muerte encefálica y el corazón sigue, si no lo ayudas, sigue batiendo. Vos tenés un electroencefalograma plano y tenés tu corazón que está batiendo. Eso es muerte. No hay vuelta atrás. Y te sumo algo más, los criterios para el diagnóstico de muerte encefálica en la República Argentina son más estrictos que los europeos, son más estrictos. Nosotros cuantificamos que no haya actividad en la corteza cerebral y que no haya actividad en el tronco del encéfalo. O sea, es un cerebro que no sirve más, que no tiene retorno, se está muerto. Y eso hay que entenderlo. Y se cuantifica, se valora dos veces, no una, dos veces. Los criterios de muerte encefálica en la República Argentina son más estrictos que los europeos. Quiero mostrarte ahora un caso muy también de una persona mayor. Te mostramos una nena que te muestra, estas son las tecnologías. A mí me fascina porque si vos me decís un trasplante en el 85, para mí era algo imposible, digamos, en ese momento, ¿no? Marte en el hospital que estaba. Pero mirá esta historia de un trasplantado de hace 15 años, ¿cómo está? Mirálo. Mi nombre es Carlos, nací en Junín de los Andes, provincia del Neuquén, pero ahora vivo en Buenos Aires. Todos los días me levanto a las 8 y salgo a trabajar. Me gustan los deportes desde siempre. Soy profesor de vocación física y entrenador. A los 17 años, mi corazón dejó de funcionar bien, por lo cual me tuvieron que poner en emergencia nacional en lista de espera y al poco tiempo recibí un trasplante de corazón. Ahora tengo 36 años, he competido en 5 mundiales para trasplantados, estoy en pareja y tengo un hijo de 3 años. El otro día lo miraba bailar en el jardín y pensaba que si no hubiese tenido yo un donante, ni él ni yo podríamos estar acá. Para mí, cada día que pasa es como una victoria. Siempre voy a estar agradecido al INCUCA y a los médicos y, sobre todo, a mi donante. Agradecido de estar en un país que se preocupa por vos, por mi hijo, por mí y por todos. Eso es tener un Estado presente, que no mira al costado y que tiende una mano cuando más lo necesitas. Como decías, estaba levantando pesas el tipo. Bueno, Carlos no solamente corre, juega al volei, sino que nada, y nada súper bien, nada mejor que yo, obvio. ¿Y vos lo conocés? Sí, Carlos es el profesor de Educación Física del grupo de deportistas trasplantados y del equipo que viaja siempre para los mundiales. Carlos es un ejemplo, porque de cierta forma, no solamente con lo que hace, sino entrena a otros pacientes que son trasplantados también. Qué maravilla, qué lindo, ¿no? O sea, cómo incrementar. Contame cómo es el operativo de trasplante. Ponele, entonces yo estoy esperando en la habitación, para que me llegue mi corazón, y de otro lado, sumamos, no muy lejos, falleció alguien que decide donar. Ahí empieza. Mirá, empieza un poco antes cuando ponemos al paciente en lista. Una cosa interesante, que la lista de trasplante del INCUCAI es una lista en donde todos los equipos de trasplante tienen acceso y puede ver, y el mismo paciente también la puede ver. O sea, que el nivel de transparencia que tiene es impresionante. Todo comienza, bueno, acá justo estamos viendo imágenes de uno de los operativos que fueron hechos. Todo comienza con una llamada del INCUCAI, va llamando por orden de prioridad, y cuando te llama, te cuenta las características del donante, y vos sabés las características de tu receptor. Obviamente, lo que tenés que tomar en cuenta es que no haya un mismatch, o sea, que tenga la misma antropometría, ¿sí? Y en función de eso... ¿Qué es antropometría? Bien, por ejemplo esto. Bueno, podés meter, es el ejemplo que le doy a todos los pacientes, vos no podés poner el motor de un fitito en un forfalcon porque no va a andar. Bueno, de la misma forma, si yo tengo un receptor que está esperando el corazón, que pesa 80 kilos y es un hombre, no le puedo poner el corazón de una mujer de 57 kilos. Sí, hay un mismatch, hay un error en lo que tiene que ver las superficies y los tamaños de los cuerpos. Entonces uno más o menos acepta una discrepancia de un 20% en los tamaños corporales. Entonces, a tu pregunta, me llama el INCUCAI, me cuenta en dónde está el donante... Ahí está, es un corazón, mirá, estamos viendo un corazón, lo ves ahí, mirá, ahí lo tenés. Ahí, bueno, ahí justo están preparándolo para el implante. Eso es en el hospital, en el Austral. Pero bueno, sigamos. No, bueno, entonces te llaman del INCUCAI, te cuentan en dónde está el donante, de qué forma lo están preservando, porque hay una cosa importante. Si no hay un equipo médico, que son los de procuración, cuidando al donante... Cuidando a la persona que tiene muerte cerebral. Exactamente. Si no se cuida con control de temperatura, control de presión arterial, control de frecuencia cardíaca, todos esos controles que se hacen farmacológicamente y mecánicamente, vos sacás todo eso y se muere... O sea, deja de latir el corazón, no respiran los pulmones, nada. Lo que hay que entender es que está muerto. Entonces se lo mantiene a corazón batiente artificialmente, porque el cerebro está muerto. Punto. Entonces, te llama el INCUCAI, te cuenta las características del donante, yo veo si es compatible con mi receptor y en función de eso comienza todo. Yo me comunico con el jefe del equipo de trasplante, que es el doctor Bacarino, le cuento las características, lo discutimos, todo esto por ahí es a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí. Entonces yo estoy en mi cama comentándole, no, bueno, mira, ¿y qué te parece? ¿Y dónde está? ¿Están en Tucumán? Ok. ¿Cuánto tiempo hay? Bueno, a Tucumán tenemos una hora 45 de vuelo. Bueno, vamos a ver, se junta todo el equipo de trasplante, siempre nos juntamos en la unidad coronaria del Hospital Austral y en función de eso se le comunica, como vos bien dijiste, al paciente que está esperando, bueno, mirá, nos estamos juntando, vamos a ir a buscar tu corazón. Uy, qué ansiedad, pobre hombre, cuando le abriste la puerta, dale, no quisiera estar en ese zapato, te jura. Bueno, pero es un momento lindo igual, ¿eh? Sí. Es un momento lindo. Ahí, como se pueden ver, se usa ese tipo de aviones, ¿por qué? Porque tenemos lo que se llama el tiempo de isquemia, ¿sí? Vos cuando haces la axéresis, cuando vos sacás un órgano, ¿sí? Vos tenés que pasar una solución de preservación, porque una vez que lo sacás, lo sacás y no circula más sangre, entonces sufre una especie de deterioro. Vos tenés que enfriarlo con una solución, se llama solución cardiopléjica, que está a 4 grados centígrados aproximadamente. Eso hace que baje el metabolismo celular de ese órgano y vos lo puedas trasplantar. Pero tenés un tiempo, no lo podés trasplantarlo al otro día, claro, obvio. Entonces, de todos los órganos, el que menor tiempo de isquemia tiene es el corazón. Tiene como máximo, como tope, 300 minutos. 5 horas. Entonces, desde que lo sacamos en Tucumán, ¿no? Desde que lo sacamos en Tucumán, tenemos que trasladarlo rápidamente, por eso son esos aviones, se vuelan mucho más rápido, no son vuelos comerciales, ¿sí? Hasta que se implanta. Ahí no, 300 minutos ya es mucho. O sea que tiene que ser siempre mucho menos tiempo. Por lo general, cuando hacemos el traslado terrestre hasta el aeropuerto o desde el aeropuerto hasta el hospital, pedimos muchas veces escolta policial. A veces nos pasa esto, esto fue en misiones, ¿sí? En donde tenemos que el donante está en un hospital periférico y tenemos que ir a buscarlo. Bueno, y es fundamental entender esto. El grupo de trasplante, el que realiza el trasplante, no soy yo que soy el médico, cardiólogo, trasplantólogo, no es el cirujano, es un equipo entero. Es un equipo donde hay técnicos, hay enfermeros, los cuales son fabulosos. Entonces, ¿cómo se brindan para todo esto? Son los pilotos, son los de las fuerzas de seguridad, policía federal, policía bonaerense, que nos hacen un cordón sanitario y nos van escoltando para poder ir cortando los semáforos en rojo y llegar rápido y llegar dentro de esos 300 minutos, porque si no podés tener una falla del injerto. Ese corazón se va perdiendo. Llega al hospital, el paciente, ¿cómo lo tenés que estar esperando? ¿Ya le abriste el tórax? Ah, qué buena pregunta que estás haciendo. Bueno, mira, hay una comunicación permanente entre el equipo de ablación y el de implante. El que trae el corazón y el que te lo iba a poner. Exactamente. El de ablación es el que saca y el de implante es el que está. Entonces, la comunicación es permanente y ellos saben que cuando nosotros estamos despegando, van llevando al paciente de la habitación al quirófano. Él está despierto. Lo van llevando hacia el quirófano y hasta que no tocamos tierra... Me pone piel de gallina a pensarlo, espectacular. Y hasta que el avión no toca tierra, no se abre el tórax del paciente. Cuando el avión toca tierra, lo duermen y abren el tórax. Sí, ¿por qué no antes? Porque se puede correr un riesgo que a veces nos ha pasado. Vos pensá que todos estos operativos en donde uno se sube a un avión, nos hemos subido con tormenta. Yo, bueno, anécdotas hay muchas. Voy a contar una que fue, digamos, importante, pero terminó saliendo todo bien. Cuando despegamos en un avión, tuvo un desperfecto técnico, se apagó en el aire. Se apagó en el aire. Todo el equipo de ablación, el cirujano estaba yo, el anestesiólogo, la instrumentadora, éramos cuatro o cinco. ¿Y el corazón? No, no, no. Lo estábamos yendo a buscar. Se apagó en el aire, se tuvo que declarar en emergencia y volvimos y aterrizamos y salimos con otro vuelo. Bueno, son cosas que se dan. Entonces, por eso es que vos no podés dar la orden de que intervengan al receptor hasta que no toquemos tierra. Porque se puede perder todo. Entonces, tiene que estar todo perfectamente coordinado siempre. Espectacular, Nicolás. Realmente espectacular. Mirá la vocación, porque si a mí se me para un avión en el aire y me tengo que volver a subir a otro, no sé si lo hago. Te digo lo realmente. Es la vocación, porque es fuerte, muy fuerte. Y ahí, ¿cuánto dura el trasplante cuando le pones el corazón a la persona? ¿Cuánto dura? Claro, la operación. Bueno, vos agarrá a pensar que son aproximadamente 3, 4 horas, pero todo arranca antes. Entonces, cuando vos tomás en cuenta, desde que a mí me llama el NICUCAI, 3 de la mañana, hasta que pasa todo esto y sale del quirófano con el corazón nuevo, latiendo y estamos todos contentos y lo estamos recibiendo en la unidad coronaria, en la unidad de cuidados críticos cardiovasculares, por ahí comenzó a las 3 de la mañana y son las 5 de la tarde y todavía estamos de vuelta. Yo siempre, en el año 84, yo estaba en el Güemes con Fogavaloro y él decía algo que era el impacto que le había generado a él su primer trasplante, porque el primer trasplante cardíaco lo hicieron una persona acá, una pared y la otra persona acá, en la Cleveland Clinic. Y lo que le había impactado a él, decía, era cuando le sacó el corazón y vio el agujero, lo explico así, poco académico, le abrió y le vio el agujero adentro sin el corazón. Había quedado mudo hasta que le pusieron el otro. Lo contaba, era muy fuerte como lo contaba, pero la realidad es eso. Una cosa para terminar, cuando quiero tomar más tiempo, es la compatibilidad que tienen que tener. Esto es importante, que no hay trucho, que acá no hay nada, todo es milimétrico y nadie se va a pasar de la lista, eso es muy importante tenerlo. No, 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 lo que hay que tener en cuenta que es imposible que haya algo que no corresponda. Primero que nada, por respeto a la gente del INCUCAI, que los conozco, la gente del INCUCAI y de todas las dependencias de cada uno de los centros procuradores, que son 24 jurisdicciones, tienen un amor, un altruismo, un respeto y un nivel de responsabilidad que son superlativos. Más allá de eso, tenemos sistemas como el Sintra, en donde nos aseguran que no va a haber un cambio de nadie, no va a haber un agregado, no hay nada raro. Y vos sabrás pensar que los que intervienen en un operativo de trasplante son un montón de personas. Nicolás, ahí debajo tuyo está el graf para poder donar y estar atento con este tema. Te agradezco un montón. Como dije al principio, el currículum dice muy poco con lo que dicen los pacientes. Un placer. Un gusto. Un placer que estés acá.